Pues queridos YouTube viewers, aquí nos encontramos con otro mexicano que tomó el vuelo de mexicana de aviación desde Tijuana hasta Laifa, ¿correcto? Sí, correcto. ¿Cuál es su nombre? Dígame, ¿cuál es su experiencia y por qué usted tomó el vuelo de mexicana y no de otras aerolíneas? Me llamo José Carlos y mi experiencia fue muy buena. Y tomó el vuelo de mexicana porque quiero apoyar a que resurja esta línea por ser mexicano, por regresar otra vez al Estado mexicano. Al Estado y a los aires. Oiga, ¿y qué opina de esta, ahora sí, la recuperación de la aerolínea por parte del presidente Obrador que hizo y ha hecho mucho más que muchos presidentes en tan corto tiempo? O sea, lo mejor que pudo haber hecho. Es algo, nos está recuperando algo de lo que ya nos habían robado estos meneos. ¿Y qué opina de cómo se está desenvolviendo ahorita la política con la oposición? Pues, pues, oposición no creo que se le pueda llamar porque una oposición propone, no nada más le está atacando o queriendo atacar sin proponer nada. ¿Cómo le llamaría a usted entonces? Yo le llamaría a saqueadores. O sea, que quieren, de una u otra forma, quieren volver a robar. Quieren volver a robar, es verdad. ¿Usted piensa que los mexicanos ya estamos más conscientes y politizados? La mayoría. La mayoría. La mayoría, allá en California, en otras partes de Estados Unidos, creo que un poquito más porque vemos más YouTube que las noticias. Así es. ¿Y qué opina de nosotros los que llevamos la información, verás, a todos los mexicanos de aquí y del extranjero? Ah, que son la conciencia del país. Pues, muchísimas gracias por sus palabras y, pues, en nombre de todos los mexicanos hay que felicitarnos unos con otros porque estamos haciendo grandes avances, grandes logros, hombro a hombro con el presidente Obrador. Así es. Muchísimas gracias. Gracias. Queridos YouTube viewers, pues, aquí saludándolos de nueva cuenta a su amiga Susy Gallardo y aquí me encuentro con una... Silvia Ahumada. ¿Cómo se llama, compañera? Silvia Ahumada. Silvia Ahumada, mexicana. ¿De qué estado? Silvia Soy de la Ciudad de México. Silvia De la Ciudad de México. ¿Es la primera vez que llegó usted al aeropuerto Tulum? Silvia Ah, sí. Esa es la primera vez. Silvia ¿Y qué la motivó a llegar a este aeropuerto? Silvia Bueno, pues, este, nos invitaron a hacer un viaje. Yo ya conocía, pero bueno, cuando no estaba todavía en el aeropuerto. Y me llevé una grata sorpresa. Está precioso. Precioso. Ahorita estamos encantados aquí tomándonos fotografías. Silvia Ahumada. ¿Qué le parece este aeropuerto que venga a dar muchísimo desarrollo al sur sureste? Un lugar donde estaba abandonado por años y años y que las personas que viven aquí se vayan a beneficiar. Silvia Claro que sí, porque era una lástima. La verdad que esto es un paraíso. Y, pues, ahora sí que hay que compartirlo y hay que aprovecharlo. Silvia Así es. Pues, muchísimas gracias. Silvia A usted. Silvia A usted y a mí. Bienvenidas aquí, que estamos muy emocionadas. Silvia Mucho gusto. Silvia Gracias. Hasta luego. Silvia A usted y a mí. Silvia A usted y a mí. No los ha dejado robar. Y ya está haciendo demasiadas cosas aquí por México, por nuestro país y por toda la gente. Silvia A usted y a mí. ¿Qué siente que ya se nos va? Silvia A usted y a mí. No, pues, muy triste. Muy triste estoy de que ya se va. Quisiéramos que se quedara más. Silvia A usted y a mí. Pero, pues, ahora sí, por un lado, por la edad y porque trabaja demasiado. A mí sí me gustaría que se, que continuara otros seis años, por lo menos. Creo que ya no trabajara igual. No porque, sí, porque trabaja demasiado. Silvia A usted y a mí. El amor a su pueblo, ¿verdad? El amor a su pueblo, ¿verdad? Silvia A usted y a mí. El amor a su pueblo, sí. Trabaja demasiado. Que quisiera y porque ha trabajado, pues, mucho. O sea, que serán 16 horas diarias y sábados y domingos. O sea, es una persona excepcional. Yo lo amo, lo amo. Como presidente, como ser humano. Que nos ha ayudado mucho a todo, a todo, a todo el país. Sí. Sí. Bueno, voy a hacerle una toma, si se mueve para acá, para que salga ya el... Sí. Y aquí su familia, si quieren, que salgan las tres. Diana, si se puede, Diana. Y pues, mándenles, que salgan aquí las tres, mándenles las tres, así un saludo al presidente. Y a todos los mexicanos que radican en todas partes del mundo, recomiéndoles que vengan a conocer esta magna obra. Claro que sí. Los invitamos y que vengan a conocer nuestro bello país, nuestra obra. Y ojalá nuestro presidente siga muchísimo más tiempo con nosotros, haciendo el bien y viendo por el pueblo. Así es. Está precioso Tulum. Está muy bonito aquí el aeropuerto. Y los invitamos a que vengan a conocer México, Tulum, Cancún, todo. Está muy bonito. ¿Y qué tal el vuelo de Mexicana? No, súper bien. Una atención excelente, que es otra de las cosas que el licenciado Obrador rescató mexicana de aviación. Así es. Que rescató mexicana de aviación. Así es. Muchas gracias. Y por último... Los esperamos por acá, para que conozcan todo este paraíso. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Bye.